Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, el primero en la región con más de 8 años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta. Muy buenos días, ya estamos aquí como todos los días a las 11 de la mañana en esta cita pendiente que tienes en Círculo Rosa. Ya sabes, todos los días una mujer distinta con una propuesta para ti para llevar información acerca de todos los temas que puedan serte útiles para tu bienestar personal individual, por supuesto, de pareja y de familia. Para mí, Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, es un placer poder volver a saludarte hoy jueves. Y bueno, ya estamos en agosto, qué rápido que se nos está yendo este año. Y bueno, para mí más rápido porque me desaparecieron como dos meses, ¿verdad? Pero en agosto y la pregunta sería, últimamente me da mucho por preguntarles, ¿cómo van en sus propósitos de año nuevo? De repente, la primera semana del año, todo el mundo teníamos mil propósitos, íbamos a hacer esto y a retomar aquello. Bueno, ¿cómo vas con tus propósitos de año nuevo? Es un buen momento para que te des cuenta que, bueno, nos quedan cuatro meses para poder terminarlos y qué cosas te hace falta poner en tu lista de tareas y tu lista de pendientes. Aprovecho para saludar a todas las personas que nos están escuchando a través del 1470 de la M, ya sea en su radio o bien que nos están viendo a través de unirradioinforma.com, a través del Internet, en cualquier lugar del mundo que te encuentres. ¿Por qué no? También a las personas que nos están viendo quizá en alguna repetición de nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias por seguirnos, esperamos sus comentarios. Y aquí el teléfono en el estudio es el 973-4826, el número a marcar, porque, bueno, queremos saber de ti, voces arroba circulorosa punto com. También otra forma de comunicarnos, porque nos encanta escucharte y conocerte. Y, bueno, hoy vamos a retomar un tema que quedó pendiente en alguna otra entrevista que hicimos con Lidice Figueroa. No sé si la recuerdas, que de alguna manera conversando y platicando llegábamos a tocar, a rozar brevemente este tema de cómo es que las interacciones en la familia de alguna manera van cambiando y van determinando nueva forma de relacionarse al paso de que la pareja va cambiando las diferentes etapas a lo largo de su vida en común. Y un cambio muy fuerte y trascendental era entonces la llegada de los hijos. Esto no es nuevo. Sin embargo, ¿qué sucede cuando llega una hija, no? Ya sea la primera hija o quizá a veces la segunda y la tercera, porque a veces me ha tocado verlo en consulta, que ni siquiera es la primera hija, ya tienen dos hijos, pero bueno, es la primera mujer que viene como hija. Y de alguna manera, a través de esta vinculación que se da con el padre, entonces es ella quien toma más atención del papá que la esposa. Y empieza a generarse quizá una situación de conflicto, ¿no? Por la atención que está entonces dividida, que de alguna manera ahora es para la hija y no es para la mamá. ¿Cómo es que la mamá lo va viviendo, lo va entendiendo? Y hay momentos en que justo esto puede empezar a sembrar una situación que años más tarde, de alguna manera, brinda la vida, la oportunidad a la mujer para hacer este pago, ¿no? O esta, no podría yo decirlo, venganza, porque ni siquiera estoy segura de que sea algo 100% consciente en las mujeres, pero que definitivamente se da. Estas madres que de alguna manera tienden a ser seductoras, que tienden a llamar la atención, que tienden a de alguna manera reforzar esta necesidad de ser vistas, de ser atendidas, de ser admiradas, que por supuesto cuando esto no viene de su pareja, buscan quién lo pueda otorgar. Y quién mejor o más cercano que el propio yerno o novio de la hija, ¿no? Entonces, son esas mujeres que ya sabes, están guapísimas, hermosas, maravillosas, son perfectas, que saben cocinar a la perfección, que saben atender súper bien a las personas y que de alguna manera con todas las acciones que van haciendo, ya sea consciente o inconscientemente, van poniendo en evidencia todas las dificultades o defectos o cualidades no desarrolladas de las hijas y que de alguna manera van entonces llamando más la atención del yerno y quizá no sea con un aspecto erótico, aunque es muy frecuente que lo sea, desde la actitud o actividad fantasiosa de los hombres y bueno, hay todo un género de expresión de material sexualmente explícito respecto a esta idea, pero muy probablemente si no es desde lo erótico, sí desde la característica de, híjole, cómo me gustaría que fueras como tu mamá, ¿no? O sea, es que si cocinaras tan rico como tu mamá y este tipo de situaciones que van favoreciendo de nueva cuenta la comparación y la competitividad y entonces podríamos decir que es algo así como tú me lo bajaste y ahora yo te lo bajo, ¿no? O sea, esta parte donde tú como hija llamaste la atención del que era mi pareja y ahora yo como madre llamo la atención del que está haciendo tu pareja, ¿qué tan frecuente es esto? Realmente más de lo que piensas. Entonces, creemos de repente que eso podría ser algo como ya no sé, ¿no? Muy perverso, muy difícil, este... Hay quienes hasta dicen, no, pues eso es muy poca madre, ¿no? Pero no, la realidad es que seamos presentes, tengamos consciente, que no todas estas cosas se hacen deliberadamente, ¿no? Muchas de las veces son acciones inconscientes y, bueno, ¿por qué no aceptar? ¿A qué personas no les gusta que de alguna manera puedan llegar a ser el centro de la atención? Y aunque hay personas que justo se niegan a ser el centro de atención, pero por supuesto que de todas maneras tienen la necesidad como cualquier ser humano de ser atendidas, de ser reconocidas, de ser queridas, ¿no? De ser valoradas, y a esto me refiero en hombres y en mujeres. Y a veces son todo este tipo de situaciones que no te las brinda tu pareja, que te las brinda alguien más. Y en ese caso hay muchas veces que la suegra puede ser, ya sabes, súper chiquiona, súper atenta, ¿no? Estar como viene el cuidado de él. Y que de alguna manera, por supuesto, esto da una sensación mutua de él recibir toda esta atención, cuidados, que por supuesto, la mayoría de las veces desearía que fueran de su pareja. Y reconocerla y agradecerla, cosa que de alguna manera retribuye a esta mujer para que lo siga haciendo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con este tipo de relaciones? Esta competencia que se da entre madres e hijas, que era justo aquel tema que tratábamos con Lidia Seguiroa, quien estamos esperando ahora, aquí en Círculo Rosa. Ella estará también con nosotros platicando qué pasa con este tipo de relaciones que hacen tal competencia entre unas y otras. Y quiero aprovechar este momento para hacerte una invitación. Si a lo largo de lo que has escuchado en Círculo Rosa, en cada uno de nuestros programas, o en el momento de vida, o si hoy que te he invitado a que recapitules, estamos en agosto, ¿cómo van tus proyectos de año nuevo? Entre toda esta lista está la intención y la necesidad de empezar tu proceso de psicoterapia. Te invitamos a que aproveches nuestra celebración. El Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral celebra la vida, celebra la oportunidad de renacer, y con esto tenemos espacios para psicoterapia a 200 pesos. Hay psicólogas que están esperando por ti para poder atenderte, acompañarte en este proceso de vida, y también contamos con el servicio de psicología infantil. Llámanos al 681-1993, al Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral. Llámanos y si no, búscanos en Facebook como Sexy Roberta Medina para que puedas hacer tu cita. Y por supuesto, empieces tu proceso de psicoterapia, porque siempre es importante echarnos un clavadito y darnos cuenta cómo es que va nuestra salud psicológica y emocional y cómo es que vamos avanzando. Hablando un poquito acerca de números, justo de esto, cuando buscábamos información respecto a qué tan constante o qué tan común era este tipo de situaciones, decía, según una estadística, que entre el 80 y el 90% de las mujeres de la edad media, entre el 25 y el 45 años, acuden, aunque sea alguna vez, a consulta para resolver problemas de depresión, bajo autoestima e inseguridad que enfrentaron al no ser queridas por la madre. Yo les había comentado alguna vez que uno de mis más grandes maestros me había dicho que de alguna forma la mamá y el papá siempre son temas de terapia, ¿no? Porque, bueno, aunque han hecho lo mejor que han podido desde una muy buena intención de nuestra salud y bienestar, no siempre tienen las necesidades o las habilidades o la capacidad para poder hacerlo. Y entonces hay cosas que de alguna manera marcan nuestra forma de ser y que tarde que temprano, si no aprendemos a reconciliarnos con esto y entender que fue lo mejor que pudo hacer desde el amor, podríamos vivirlo como una situación desagradable y justo no es extraño que sean eso los temas de terapia de alguna u otra manera, pero justo la competencia entre madres e hijas puede ser algo que trascienda cualquiera de las edades y que, por supuesto, mutile la autoestima. Hoy queremos platicar contigo acerca de este tema. Te invitamos a que no te despegues porque también vamos a tener promociones e invitaciones aquí en Círculo Rosa Jueves de Sexualidad y Pareja. Ya volvemos. Ya estamos aquí de regreso y, bueno, fíjate que te decía yo qué difícil es esta situación donde a veces las madres compiten con las hijas y, bueno, no podemos dejar de reconocer que de alguna manera cada una de las personas vamos a lo largo de nuestra vida buscando espacios donde de alguna manera podamos nosotros tener la atención y podamos de alguna manera resolver nuestras necesidades de reconocimiento y de amor. Ya lo decían hoy como en cada mañana que cuando esto de alguna manera no lo llevamos a una buena forma de resolverlo podríamos empezar a generar otro tipo de situaciones como enfermedades o algunos trastornos que de alguna manera puedan deteriorarnos. Sin embargo, nosotros esperamos quizá por esta idea cotidiana que entonces en la pareja vamos a de alguna manera satisfacer estas necesidades. Cuando aparece esta hija que de alguna manera llama la atención no solo porque es pequeña y necesita el cuidado, sino porque muy posiblemente ella despierta en él como padre diferentes sensaciones que, bueno, tienen que ver totalmente con una interacción distinta, con una acción diferente, con un rol distinto, ¿no? O sea, de alguna manera nosotros estamos en esta vida a la vez siendo y fungiendo diferentes roles en todo, cada uno de los espacios en los que estamos. Entonces, esta hija que de alguna manera genera esta respuesta paternal de él de alguna forma también demanda la atención y esto puede llegar a ser para algunas mujeres mucho, muy aterrador. En este sentido, llegan a generar como cierta desvaloración hacia sí mismas o esta necesidad, ¿no? de ser atendidas y eso lo transportan o lo van transformando en un enojo que se va quedando hacia las hijas. Desde alguna manera el sentirse desplazadas y quiero decir que hoy hablamos acerca de las hijas, pero no necesariamente solo les sucede a las mujeres. Hay muchos hombres que de alguna manera me ha tocado la oportunidad de escucharlos en consulta, refieren que cuando los hijos nacen también ellos se sienten desplazados. La atención que la madre pone hacia el hijo o la hija genera que ya no tenga el tiempo, la disposición, la disponibilidad de pasar tiempo en pareja. Y a veces eso tiene que ver en ese caso con el cansancio cotidiano, con el hecho de que, bueno, la mujer ha estado encerrada en casa todo el día atendiendo a los hijos y que obviamente al momento de que llega la pareja quizá el cansancio ya es mucho, quizá la pareja no colabora, quizá la pareja no ha dado este salto y no ha emigrado ahora a ser padre, sino ahora de repente quiere seguir con esta vinculación e interacción como si fueran novios o si no tuvieran hijos y de alguna manera no se da este siguiente paso y los hombres de alguna forma empiezan a tener menos interacción con sus mujeres porque justo de alguna manera no se sienten atendidos, queridos, amados, la mujer está tan concentrada en los hijos que no se da cuenta que está de alguna forma no respondiendo a la necesidad de él quien a veces puede decirlo y a veces simplemente busca formas de satisfacerlo quizá a veces en otra persona o en otras actividades y de repente cuando es en otra persona pues bueno, sabemos que muchas veces eso deteriora y genera que la relación se termine. en otros momentos se enrollan en el trabajo y entonces llega un momento en el que después de 15, 20 años ya no se conocen porque ya no están en esta relación de intimidad y decía yo en un principio que entonces no nada más le pasaba a las mujeres también le pasa a los hombres y es que a veces por más que se ha deseado y planeado los hijos la atención que es solamente una no somos capaces de saber cómo irla no dividiendo porque no se puede dividir sino irla poniendo por espacios similares en cada uno de estos aspectos y fíjate esta parte de no poder atender y no poder dividir y no poder identificar conscientemente en dónde poner la atención no solamente se da en la relación cotidiana con tu pareja sino también en un encuentro erótico aquellas personas que no son capaces de poner y saber en qué están poniendo su atención de alguna manera tienen muy frecuentemente dificultades para la excitación para obtener un orgasmo para la eyaculación porque están tan metidos en otro rollo ya sabes están en el pensamiento están recordando lo que pasó anticipándose a lo que va a pasar entonces de repente apenas están en el faje y estos ya están pensando cuando ya están teniendo un encuentro erótico y viene la eyaculación entonces es importante empezar a tener una constante y consciente conocimiento de en dónde vamos entrando nuestra atención y decíamos que estas mujeres cuando la atención no es dirigida hacia ellas empiezan a generar una sensación de enojo que se va hacia las hijas sin darse cuenta que la hija no necesariamente tiene la culpa si bien es cierto la hija está haciendo un factor que de alguna manera llame la atención del esposo pero no lo llama como una actitud de competencia no es una situación donde tu esposo entonces ya no pueda ponerte atención porque son diferentes amores son diferentes situaciones que justo toca reconocer y aprender que una vez que se es padre no se es la primera persona o la primera figura en el escenario ¿no? y eso a veces no estamos conscientes nosotros de alguna manera nos cuesta trabajo dejar de ser la figura principal en el escenario y más que evolucionar y buscar otros escenarios en los que si pueda seguir siendo la primera persona en la manera de enriquecer todas estas actitudes lo que empezamos a hacer es enojarnos ¿no? y como en una actitud incluso a veces de berrinche decir no pues es que ahora tengo que conseguir que me pongan la atención y entonces empezar a actuar y a tratar de bloquear las otras situaciones entonces otra situación que de alguna manera genera esta competencia lo decíamos que puede empezar en la infancia pero que también se da cuando la mujer ya ha crecido es que cuando ya la hija de alguna manera crece y tiene novio o está casada hace patente entonces una situación que de alguna manera nos es súper complicado aceptar a la mayoría de las personas de la época actual y esto tiene que ver con la edad nos han enseñado tanto y nos lo refuerzan tan constantemente que lo que más tiene valor en la época actual es la belleza y la juventud una vez que tú pierdes cualquiera de los dos entonces es como ir perdiendo tu valor como persona y lo peor del caso es que eso no lo hemos creído ser bella o ser joven por supuesto que es algo agradable pero no significa que esto sea lo que determina nuestro valor como personas nosotros mismos vamos aceptando esta idea y con eso vamos de alguna forma de construyendo y dañando nuestra autoestima el ver que entonces tu hija es joven que tiene la posibilidad que está con un novio ahora y termina y está con otro y de alguna manera voltear a ver tu vida y darte cuenta que bueno tú ya no tienes esa juventud o que de alguna forma tú estás de alguna forma por decisión propia sigues en esta relación y que no están en esta relación podría ser algo difícil de establecer otra relación todo ese tipo de situaciones de ver que la otra es joven que la otra es bella y ellas no sentirse de esta forma por supuesto que va enriqueciendo de alguna manera este enojo esta necesidad de competencia y de contrariedad y fíjate algo mucho muy interesante de alguna manera estos dos conceptos de belleza y de juventud por algo los hemos mezclado y no necesariamente tendrían que estar juntos en realidad en realidad es que hay mujeres que posiblemente no tengan juventud y es que este concepto de juventud de repente es muy extraño o sea de repente piensan que juventud solamente estar en los 20 a mí me parece que estar en los 30 y en los 40 es juventud y estar también en los 50 puede ser juventud pero que de alguna manera ya pensamos que porque ya no sé llegas a los 30 ya no estás joven porque llegas a los 40 ya no lo estás y entonces empezamos a pensar que por acto natural tendrías que dejar de estar bella hay mujeres de 40 años que son preciosas que de alguna manera tienen un rostro hermoso el cuidado que ponen de su cuerpo y no con esto me refiero a las dimensiones sino a la forma en la que visten su cuerpo en la que disfrutan de su cuerpo y entonces la hermosura no tiene que ver con una edad no tiene que ver con una talla tiene que ver con muchas otras cosas que de alguna manera en la manera en la que somos conscientes de eso y lo vamos viviendo por supuesto que es la forma en la que nosotros lo vamos exteriorizando ya lo que tenemos que tener siempre presente es más que lo que vistes más que la medida que tienes más que la talla que eres más que los números en general de edad de talla de medida de lo que sea más que estos números tiene que ver cómo te sientes con tu propio cuerpo la felicidad que puedas tú tener respecto a tu cuerpo y respecto a tu vida eso es lo que de alguna forma te va haciendo hermosa ante la vida y bueno sabemos nosotros también que los parámetros de belleza son también distintos no es extraño ver ahora que las mujeres de los cuarentas pareciera que incluso lo llaman y lo canta Pitbull que dice que los cuarentas son los nuevos treinta y que de alguna manera pareciera que hay un desfase de una década donde cada vez se abren más oportunidades esto es importante tenerlo presente más que de alguna manera empezar a generar esta sensación de menosvalía que por supuesto va a hacer que de alguna manera pueda generar y deteriorar esta situación y convertir en una relación llena de celos estos celos que entonces se pueden percibir al ente el hecho de ver que la otra que en este caso es la hija es joven es bella tiene la posibilidad de no sé quizá de estudiar otra cosa diferente y estos celos de alguna manera se van convirtiendo como y alimentando esta sensación de que te están robando que te está robando la oportunidad que te robó los mejores años de tu vida y que de alguna manera ahora simplemente se va o que genera esta competencia y la realidad es que de alguna manera no podemos negar que si está presente en todas las madres y todas las hijas la diferencia es cuando esa competencia se torna de alguna manera en un grado intenso y que empieza a ser deteriorante no podemos negar las mujeres y los hombres somos competitivos por naturaleza ¿no? sabemos nosotros que por ejemplo los hombres son competitivos en el aspecto del trabajo de obtener más dinero por supuesto también en el ámbito erótico de cuántas parejas tienen de cuánto duran de cómo lo hacen y eso pareciera que para nosotros es algo más habitual algo que de alguna manera pues bueno lo vemos cotidianamente ¿no? así son los hombres y el hecho de la competencia entre mujeres por supuesto que también se da es bien divertido tú sal a la calle y quédate observando ¿no? en algún café cuando salgas a desayunar fíjate cómo interactúan las mujeres lo que hablan lo que dicen cómo es muy presente el aspecto de la competencia en el arreglo en las cosas que hacen y eso es difícil pensar y aceptar que también se da entre las hijas pero que de alguna manera cuando esto está bien canalizado hace que de alguna forma la hija y la madre se torne en un proceso de crecimiento ¿qué pasa cuando esto se descontrola y entonces definitivamente se torna en un aspecto de ver el daño hacia la otra persona y quizá nosotros tendremos que hablar también de cómo es que hay diferentes formas de que cada persona va compitiendo hay quienes al identificar que hay otra posibilidad otra persona otra opción que puede hacer mejor que sí mismas deciden desarrollarse y esforzarse cada vez más hay otras personas que cuando identifican esta competencia deciden meterle el pie y dañar a la otra persona y eso no solamente es entre madre e hijas es en lo cotidiano en tu trabajo y en tu proceso de vida regresamos después de esta pausa comercial ya estamos aquí de regreso en el círculo rosa y bueno obvio ya se dieron cuenta nuestra invitada no llegó le mandamos un fuerte saludo y esperamos que se recupere pronto porque bueno hoy amaneció un tantísimo indispuesta y no alcanzó a llegar y hemos recibido unas llamadas 973-4826 nuestro teléfono aquí en cabina voces arroba circulorosa punto com nuestro correo y entonces voy a platicarte acerca de algunos síntomas y de algunas situaciones que puedes tener en cuenta para saber si esa situación está sucediéndote como hija y bueno sería genial y formidable que las mamás también pudieran darse cuenta si es que están haciendo este tipo de cosas aunque es cierto es que podría ser un poquito más complicado que lo pudieran ver o reconocer pero por supuesto esa es la invitación una de las situaciones que puede darse mucho muy frecuente es de repente estás en una fiesta ya sabes o estás en casa y entonces llegas con tus amigos o con tu pareja y de repente tu mamá es entonces la que monopoliza toda la situación es tan agradable o es tan buena onda o es este tiene ya sabes la plática la conversación es todo un personaje es fascinante lo que sea que de alguna manera toda la atención se centra en ella y entonces aunque era tu fiesta de alguna forma alguien más está monopolizándola alguien más se está platicando ya sea alguien más es tu mamá es esta típica señora que de alguna manera tus amigos si tienes que si quedaste de verte no sé a las 8 de la noche llegan a las 7 y media para platicar con tu mamá y estar un rato con tu mamá ¿no? y insisto o sea de alguna manera podremos decir ay pero que mala onda pues y lo único que hace es que es bien buena onda la señora sale les ofrece no sé una bebida un trago los atiende platica pero que de alguna manera es ella la que sientes tú que es como si robara la atención de las otras personas que de alguna manera es como volverte a sentir pequeña en esta situación de alguna forma hace cosas y eso sería otro ejemplo donde pone en evidencia que ella es más inteligente es más bella o cualquier tema que de alguna manera sea importante para ustedes y que por supuesto sea el tema familiar ¿sabes? dentro de las familias siempre hay algo que es importante hay familias cuyo valor es el dinero y entonces a lo largo de diferentes generaciones y cada una de las personas pareciera que la mejor persona o la que más vale la pena o la de más éxito es aquella que tiene más dinero hay otras familias que de alguna manera se rigen por el hecho de la apariencia física ¿no? por ejemplo y entonces aquella persona que tiene el cuerpo mejor que hace más ejercicio es la persona que de alguna manera merece más los aplausos alguna otra persona tiene que ver por ejemplo con los logros académicos y entonces aquella persona que de alguna manera fue incluso la primera de la familia que tuvo la licenciatura que terminó que es la médica de la familia es entonces ella quien se lleva la atención cada una de nosotros como familia tenemos ciertos valores que de alguna manera lo determinamos como un decreto en familia pregúntate cuál es este decreto en tu familia y muy posiblemente encuentres muchas cosas interesantes en tu historia familiar pero para el tema de día de hoy es entonces ese el tema que está en discuta ¿no? y lo platicaba yo ayer cuando explicaba este tema entonces de repente es la típica mujer que ya sabes ¿no? va al ejercicio va al gimnasio se ha cuidado a pesar de los años y entonces este de alguna forma presume su buen cuerpo presume su situación entonces ya sabes ¿no? se puede quejar de su lonjita de dos kilos haciendo en evidencia que ay que ay está tan gorda porque tiene esa lonja y la hija con cinco diez quince veinte kilos de sobrepeso ¿no? entonces obviamente el hecho de su comentario afecta el comentario del chico o incluso puede ser esta mujer hablando por ejemplo de la inteligencia que todo sabe hacer y que todo sabe resolver y entonces es la mujer que siempre tiene la respuesta que siempre sabe lo que se tiene que hacer que ya hizo todo eso que siempre sale con que es que claro a mí me pasó yo lo hice yo lo solucioné y es que a mí me dicen me hacen todo ¿no? y que la hija de alguna manera obvio con una madre de esa calidad por supuesto que ha aprendido a lo largo de la vida a no hacer muchas cosas y eso pone en evidencia que de alguna manera pareciera que la hija no es inteligente esta mujer que de alguna manera hace y hace gala de las habilidades para de alguna manera por supuesto llamar la atención y entonces es la persona que todo recuerda que todo vio que todo lo sabe que todo lo puede resolver y que de alguna manera siempre tiene la respuesta correcta y pone en evidencia que entonces no es ella quizá la mejor mujer para compartir la vida con el hombre ¿no? porque entonces si ella no es capaz de resolver las propias necesidades ¿cómo es que va a estar preparada para resolver ahora las necesidades de pareja o de él ¿no? a veces humillan en público y en lo privado tratan muy bien a las hijas entonces en público hacen ver esta situación de ay mija pero si te he dicho tantas veces ¿por qué no te arreglas un poco? ¿no? o sea no debes de salir con ese cabello nunca lo has visto en mí yo siempre me arreglo y entonces este tipo de actitudes que de alguna manera por supuesto van humillando el hecho de cómo al final de alguna manera hacen evidente el poder o el control sobre las hijas y que ponen en evidencia frente a la pareja o a los amigos esta situación de desequilibrio y que finalmente por supuesto propicia que la hija se sienta mal una vez que esto pasa hay veces en que la madre toma conciencia y dice creo que la reyé hay otras veces que es inconsciente pero que de todas maneras para seguir sosteniendo este ciclo cuando están a solas pues bueno entonces ya trata muy bien a la hija y de alguna manera le corresponde ante las situaciones que antes le ha llegado a lastimar a veces hacen sentir mal en todas las partes a la hija ¿no? como es que ¿cómo es que fuiste a elegir ese hombre? ¿no? o sea ve yo tu padre lo que me dio lo que me hizo ¿cómo es que fuiste? o sea ¿cómo te equivocaste de carrera? yo decidí desde un principio ¿cómo es que te vas a divorciar? ¿no? o sea nosotros que hemos tenido siempre la familia como de alguna manera haciéndole sentir a la hija en lo privado que cada una de estas decisiones no son correctas porque ella tiene una situación ejemplar ella sí ha podido resolver ella sí ha podido hacer ella sí ha podido cocinar ella sí ha podido generar cualquiera de todas estas situaciones que de alguna manera hacen en evidencia que la hija no está siendo capaz lo que va socavando la autoestima de la hija y evidentemente esto hace que cuando están juntos los tres los cinco los quince en la situación o el tamaño emocional de la hija esté circunstancialmente reducido y la madre engrandecida y por supuesto esto hace que sea la mamá la que se lleva pues bueno los aplausos o la vista donde de alguna manera la pueden hacer sentir que es mucho mejor hay quienes llegan al extremo de agredir físicamente y a veces son golpes y otra vez es propiciando cosas que de alguna manera puedan no serles bien no hay mamás que de alguna manera y bueno esto también sucede entre las mujeres hay mamás que de alguna manera le pueden decir a la hija que por ejemplo se le ve bien tal ropa aunque se le vea fatal que este el corte de cabello está bien que traiga el cabello no sé con raíces o lo que sea algo que de alguna manera saben que no le sienta a las hijas pero que se lo propician para que la hija pueda estar entonces en una situación desfavorable y entonces ellas salgan ya sabes con su super ropa entonces de alguna manera generar esta competitividad en una forma desequilibrada y desagradable y a veces estas mujeres pueden tener otro síntoma es estas mujeres que suelen usar ropa para verse más jóvenes y atractivas entonces son mujeres que ya te puedes imaginar que utilizan la super mini falda la ropa super entallada el maquillaje el peinado el planchado o sea ropa que de alguna manera posiciona y hace genera la competitividad nosotros sabemos que por lógica el hecho de que haya generaciones que dividen tanto a la madre como a la hija implicaría que la forma de vestimenta sea diferente así como cuando de niña vestías a tu hija con vestidos con holanes y no sé tienes con encajes y tú no te ponías eso habría que considerar que al momento en el que vas evolucionando ante la vida también la vestimenta va siendo distinta cuando una forma de vestimenta empieza a generar esa competitividad también podría ser un signo de señal de alerta por ejemplo estas madres que de alguna manera siguen con el típico atuendo que usan sus hijas de 20 o 30 años que se yo le vais con blusas entalladas y que de alguna manera van generando una igualdad en este ámbito no haciendo un marcaje de la situación y el lugar que cada una de ellas tiene y fíjate que esto te decía yo que no es poco común incluso hay un síndrome que se llama el síndrome de Blancanieves recuerdas tú la historia de Blancanieves de esa mujer que a pesar de poseer belleza se sentía extremadamente insegura y amenazada por la juventud y la belleza de la hijastra entonces decide que pues bueno que la tiene que envenenar porque podría ser una enorme competencia a esto se le conoce como el síndrome de Blancanieves y es justo una persona que de alguna manera se siente insegura de esta propia imagen siente miedo a la vejez a la soledad y por supuesto tiene un coraje por estos años perdidos o desperdiciados y entonces tiene esta necesidad de que se le sea pagado que se le sea retribuido a costa de la felicidad de la hija y sobre todo de reconocer que la hija está en otro momento de vida con otras oportunidades similares o quizá distintas a las que ella tuvo pero las oportunidades de la hija y que de alguna manera entonces empiezan a atropellar todo esto y a remeter emocionalmente contra la hija haciéndola sentir pues inferior y humillada a veces el hecho es que el padre también favorece estas situaciones aquel padre que de alguna manera conscientemente está haciendo cosas para que esto se dé y después del corte comercial vamos a ver cómo es que el papá puede influenciar para que este síndrome de Blancanieves también esté presente ya regresamos y también regresamos porque vamos a regalarte un par de boletos para Expo Erótica regresando del corte comercial te decimos cómo ya regresamos y ya estamos aquí te dijimos que te queríamos regalar un par de boletos para ir a Expo Erótica ya lo sabes tú que Expo Erótica es este evento que por supuesto pone de cabeza la ciudad esta exposición donde por tres días 15, 16 y 17 si es que no me equivoco de agosto estará esta exposición vamos a confirmar los días son 16, 17 y 18 de agosto 16, 17 y 18 de agosto estará en la ciudad Expo Erótica que por supuesto es la oportunidad para ti para acercarte a todos los elementos que tienen que ver con el erotismo y bueno es una exposición que además de que tendrás la oportunidad de ver directamente los fabricantes y expositores de los juguetes eróticos también tienes la oportunidad de ver diferentes servicios todos encaminados al enriquecimiento erótico también estará Mari Carmen Valderas quien ha sido invitada múltiples veces aquí en Círculo Rosa con su mesa de ventas y habrá tres conferencias magistrales el día domingo 18 de agosto estaré dando una conferencia que quiero platicarles va a estar súper interesante esta conferencia vamos a presentar algo diferente tenemos la intención de decirles así claro que como puntos específicos casi 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 con peras manzanas y bolitas y palitos vamos a platicarles diferentes técnicas de cómo realizar desde sexo oral para que los hombres finalmente sepan dónde está el clítoris el punto G cómo estimularlo vamos a hablar acerca también de cómo ir generando y recuperando esta sensación y esta llama por supuesto creo que toda la conferencia estará enfocada a ti hombre que de alguna manera ves tan difícil el hecho de que la mujer pueda disfrutar de la sexualidad del erotismo vamos a platicarte algunos puntos importantes a tener presente esto será el domingo 18 de agosto a las 5 de la tarde la conferencia que me tocará impartir el sábado estará el doctor Leaño y el viernes el doctor Miranda te invitamos a que asistas ya sea por día ya sea los tres días a disfrutar de los servicios de las exposiciones habrá pintura en desnudos diferentes dibujos eróticos por supuesto los tradicionales concursos y bueno múltiples shows en aceite en chocolate en espuma y diferentes actividades que harán de tu tarde y de tu día un día muy divertido entonces viernes sábado y domingo 16 17 y 18 de agosto esto es experótica en el salón mezanine si quieres tu par de boletos a la séptima llamada bueno vamos a ponerlo más sencillo a la tercera llamada que marque 681-1993 le daremos este par de boletos entonces llama al 681-1993 para que sea la tercera llamada y te ganes este par de boletos para Expo Erótica 16 17 y 18 de agosto en Mezanín todo este evento enfocado para enriquecer tu erotismo y por supuesto la vivencia plena de la sexualidad llama entonces 681-1993 y retomando este tema donde te platicaba yo acerca de este síndrome de Blancanieves te decía que a veces hay ciertas actitudes de los papás que pueden favorecer que esto esté sucediendo cuando un papá no es no comprende la situación y de alguna manera alimenta esto puede generar un problema aparte del síndrome de Blancanieves nosotros tenemos que tener presente siempre que hay un momento en el desarrollo de la vida aproximadamente a los tres años cuando los hijos están embelesados y ya lo decía el abuelo Freud literalmente enamorados del padre del otro sexo esto es a las niñas se enamoran de su papá y incluso hay comentarios que dicen no yo cuando crees que me voy a casar con mi papá esta situación de cuando los niños están el papá y mamá sentados juntos y de repente voltan y se dan un beso y la niña se enoja ya sabes y se mete y lo separa o le dicen no tú no mi papá es mío todo este tipo de actitudes que son naturales porque bueno eso tiene que ver con el desarrollo natural y que eventualmente vamos comprendiendo que finalmente aunque amemos a papá papá es de mamá y que habrá un momento más adelante de la vida para conseguir nuestro propio hombre o papá creo que a veces no hay quienes no logran entender que la idea es conseguir un hombre y no un papá y van por la vida buscando papá pero eso será tema de otro programa finalmente es cuando este tipo de situaciones empiezan a suceder y a la niña más que irle reconociendo los límites de cada quien o hacerle saber que también se ama a mamá y que no tiene que pelear y que hay amor para las dos y que es diferente el amor con mamá que el amor que se tiene con ella al contrario se le aplaude ¿no? se vuelve esto algo gracioso se vuelve esto algo que él fomenta por supuesto llega a ser confuso y claro que no podemos decir que sea algo malévolo que de alguna manera lo fomente ¿no? o sea volvemos a esta historia de quien no le gusta sentirse amado pero de alguna manera tenemos que tener claro que eso más que fomentar el amor de la pequeña hacia él está fomentando una actitud de competencia contra la madre y por supuesto de una sensación que si la madre no tiene claro puede llegar a deteriorar y seamos bien realistas no es una cuestión consciente es una situación donde de alguna manera vamos privilegiando el espacio de los hijos por sobre el espacio de la pareja otra forma en la que esto también llega a suceder es cuando de alguna manera el padre es muy débil de carácter y entonces en esta situación no llega a establecer límites claros o responde únicamente a la manera en la que es estimulado ¿no? entonces si viene la hija pues le hace más caso la hija pero no trata de propiciar estar un espacio con la esposa porque pues bueno la esposa anda en sus rollos o lo que sea pero que de alguna manera no es claro en el demandar el espacio la atención en buscarlo en enriquecerlo porque a veces esta palabra demandar me gustaría explicarla no nada más es decir oye yo necesito que me atiendas ¿no? o sea yo tengo necesidades como muchas veces llega a suceder yo tengo necesidades y tú me estás poniendo atención a lo que yo quiero y necesito y ten cuidado porque me voy a ir con otra no se trata solo de exigir de ordenar ¿no? de esa demanda insistente donde no pones de tu parte sino de una demanda donde sea un acto maduro de decir ¿sabes qué? o sea realmente extraño no sé ¿no? los momentos que pasábamos juntos las noches cuando conversábamos el poder platicar de las cosas el tener la libertad para meterte mal ¿no? para pasar tanto tiempo no sé desnudos viendo la televisión lo que sea y en ese sentido decir oye ¿cómo podemos recuperarlo? ¿no? ¿qué podemos hacer? o sea no es que no quiera a la niña o no es que no quiera al niño pero ¿qué podemos hacer para que esto pueda enriquecerse? y de alguna manera tener siempre presente las cuestiones de pareja son de dos hay momentos en que aunque lo que haga una persona pueda ser extremadamente doloroso para otra persona cuando dejamos de luchar cuando dejamos de decirlo es también una forma de abandonar pero sobre todo de agredir la relación cuando nosotros dejamos que el hecho de ir en la diferencia el hecho de ignorar se posicione de todo esto esto es justo una forma también de violentar lo hemos dicho en otro momento que el ignorar y el silencio es una forma de violencia y que muchas veces llega a lastimar más que incluso los mismos golpes porque bueno el golpe quizás se sana pasa un momento en el que se pueda llegar a olvidar pero el hecho de ser ignorado constantemente de evitar el hablar de el vivir con esta separación puede llegar entonces a lastimar entonces si de alguna manera yo ignoro como padre a mi pareja pero me la paso aplaudiendo y festejando y todo a la niña la niña por supuesto que siempre va a entender que entonces ella es la que gana que ella es la que se lleva las cosas si siempre le estoy comprando cosas constantemente a la niña sin darme cuenta que también ella merece o que hay que ponerle un alto a la niña porque eso va a hacer que entonces cuando crezca no sea capaz de entender que yo también soy un adulto y que tengo derecho a tener tanto una relación como una vida personal ir alimentando esto puede llegar a generar todo este tipo de complicaciones y finalmente como conclusión te digo hay que como mujer dejar de ver en la hija otra mujer finalmente antes de ser mujer fue tu hija porque tú la tuviste en el vientre y le diste la vida cuando dejes de serla de verla como mujer dejarás de verla como rival y posiblemente pueda mejorar esta comunicación también es importante como hija dejar de ver a tu mamá como otra mujer y reconocer que es tu madre y de dónde has venido y si todo esto puede llegar a complicarse te invito acude con un psicoterapeuta que pueda ayudarte 681-1993 es el teléfono del Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral donde estamos ofreciendo un precio especial para psicoterapia llama 681-1993 y también ahí esperamos tus llamadas para este par de boletos en Exporótica este fin de semana en Sexo con Roberta platicaremos acerca de cómo hacer un trío todas estas reglas y cosas que quieres saber acerca de los tríos sexuales el fin de semana sábado y domingo a las 11 de la noche Sexo con Roberta nos vemos el próximo jueves aquí en Círculo Rosa siempre es un placer poder leerte te invito a que nos busques en Facebook como Sexóloga de Tijuana o que busques nuestro canal youtube.com diagonal Roberta Medina donde tus programas puedes repetir hasta pronto chao ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.